Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión vamos a ver un nuevo programa que ha salido para grabar el escritorio y también para grabar juegos, porque está especializado en grabar programas con aceleración OpenGL, se llama Simple Screen Recorder, yo lo he probado y funciona bien, tiene esta interfaz, es muy configurable, se puede grabar la pantalla completa, se puede grabar una selección rectangular o una ventana, se puede hacer que la grabación siga al cursor y luego esto que pone Experimental Record OpenGL, que es lo interesante, que se utiliza para grabar juegos y que dice que activa la aplicación OpenGL automáticamente y graba pues lo que es el juego, la pantalla del juego, podemos cambiar los frames, graba bien tanto el audio como el vídeo, podemos escalar el vídeo como queramos, grabar o no el cursor, el audio del micro, hay que para seguir, aquí vamos a ver, continúe, podemos grabar en varios formatos, MKV, MP4, WebM, OJ, otros incluso, es muy configurable, a mi me gusta además, yo que me dedico a grabar vídeos, pues imaginaos, cuando sale un programa de estos que veo que funciona bien, pues se me cae la baba, le damos a elegir la carpeta donde queremos que nos descargue el archivo, que yo le he puesto Screencast en MP4, pero se puede poner, ya os digo, en el formato que queráis, podéis poner el codec de vídeo que queráis, h.264, vp8, teora, otros, luego tiene Preset de vídeo, para la calidad, desde muy lento, hasta ultra rápido, también se puede cambiar el codec de audio, entre Borbis, MP3 y ACC, y no comprimido, no comprimido, no, pero dice que no está soportado por el contenedor, y el V-Ray de audio, o sea, es que tiene muchísimas opciones, este grabador, podemos definir el atajo de teclado que queramos para empezar la grabación, vamos a probarlo, tiene aquí una tecla de Start Recording, pero si no, por defecto viene Control-R, pero podemos definir Control-Shift-Alt y Super con la letra que queramos, pero por defecto pone Control-R, le daríamos a minimizar y Control-R, pero lo vamos a probar así, a ver si la grabación se compatibiliza con el vídeo que estoy grabando, estoy grabando la pantalla completa, le doy a Pause Recording, que sería dándole otra vez a Control-R, y ahora le damos a guardar la grabación, entonces me la habrá grabado en el directorio que le he puesto, que es Vídeos, Screencast MP4, y vamos a probarlo a ver si funciona, a ver si la grabación se compatibiliza con el vídeo que estoy grabando, pues perfecto, estoy grabando la pantalla completa, le doy a Pause Recording, funciona a la perfección, buena calidad, se pueden aumentar los frames, acepta todo tipo de frames, si queremos grabar un juego en HD, pues le podemos dar 60 frames por segundo, voy a probar, hacer una grabación así, dice que Screencast MP4 ya existe, lo voy a sobreescribir, voy a probarlo con el atajo de teclado Control-R, ahora se supone que estará grabando, le doy a Control-R, voy a ver, está grabando, el atajo funciona perfectamente, voy a parar la grabación, Control-R, a ver si se ha parado, se ha parado la grabación, el atajo de teclado funciona, o sea que esto promete. Vamos a ver si se ha parado, vamos a ver si se ha parado, pues os dejaré en la descripción del vídeo, como se instala, se llama Simple Screen Recorder, acaba de salir, yo me lo acabo de encontrar por ahí, como siempre, pues nada más, os dejaré los repositorios en la descripción del vídeo, y un Screencaster que tiene buena pinta más para la colección, pues nada más por este vídeo, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.